No era pueblo, era un paraje, Puerto Viray, kilómetro 10, que ya no existe más, o sea, no existe más ese paraje, había una escuela, no existe más, ahora es todo monte otra vez o reforestado, padre camionero, madre maestra, todos tíos camioneros, y si la inclinación hacía lo artístico más en toda esa época, el teatro viene de ahí ocho años de mi vida, ocho años en Carahuatay, una colonia alemana, por mi mamá la trasladan como maestra, y ahí realmente fue donde empieza la disciplina de estudiar un taller de teatro. Yo siempre, ya desde allá en Piray, actuaba en los actos escolares, en todo acto escolar yo estaba, y después, pero la primera vez que estudio es cuando estoy en segundo año de la escuela secundaria, tercero, de la escuela secundaria, y voy de Carahuatay, sábado por sábado a Monte Carlo, a un taller que daba en la escuela secundaria, los sábados a la tarde un taller de una profesora del Dorado, que iba, y ahí fue mi relación. Que fuiste pensando ya la posibilidad, digamos, de actuar, de dilucidarlo, porque por ahí, en un acto escolar, uno lo hace como yendo a la escuela. Sí, claro, ahí empecé a ver que había que estar, para llegar a lo que yo quería, había que estudiar algo, y ese era el lugar. Y sí, ahí en Monte Carlo mismo, va un grupo de acá de Posadas, del grupo Tempo, va con la obra Getatore al centro de Magisterio, y es la primera vez que veo teatro, y bueno, ahí dije, yo quiero estar ahí. ¿Cuántos años tenías ahí? Catorce, catorce años. Quiero hacer esto, quiero hacer esto, bueno, y de ahí seguía con todos los talleres. Cuando estoy en quinto año, la trasladan otra vez a mi mamá, acá ahora a Posadas, y ahí ya ese año que estuve, yo estaba en quinto año en la escuela secundaria, hice dos obras en lo que se llamaba acá Comedia Misionera, en una época, no existió más después, eran como los coletazos, dos obras ese año, y después ya, bueno, rendí el examen para entrar a la Escuela de Arte Dramático en Buenos Aires, y ya estuve en Buenos Aires. Ahí fue que empezó, bueno, este proceso de profesionalización, digamos, dentro del teatro, ¿no? ¿Cómo se constituye un actor profesional hoy en día? Sabemos que no es fácil, muchas personas lo tienen que vivir como algo paralelo en su vida, vos podés hacerlo profesionalmente, ¿cómo fue ese proceso para vos? Bueno, yo inmediatamente de llegar a Buenos Aires tuve que empezar a trabajar en decadete, cadete de la actilógrafo era, para sostener mis estudios. Iba a la escuela a la mañana, a la escuela de arte dramático, de 13 a 19 iba a decadete. 19 horas en adelante, los primeros meses ya, salía a golpear puertas de teatros, y en una de esas desembocó en un teatro de cooperativa, abren una portita así, había pasado mucho ya, que no pasaba nada, ni siquiera me atendían. Me atienden y, bueno, sí, estamos, le conté lo que quería, quería actuar, estamos en cooperativa, me dice, yo ni sabía lo que era una cooperativa, sabía que no se cobraba nada. Y por eso me lo dijo el tipo, digamos, entendía. La advertencia. Pero sí, bueno, estamos haciendo Medea, una tragedia griega, Indaledesma, la protagoniza Indaledesma, yo no sabía quién era, pero parecía que era importante, después me entero, que era muy importante, era una actriz clave de Buenos Aires en toda una época, y bueno, ahí empecé, y entonces era trabajo, o sea, sabía, pero no ganaba dinero. Sí ganaba, por ejemplo, sí, ganábamos unas moneditas, y sí, en esa época fue mi primera, cuando esa obra se hizo, yo era soldado cuatro, y era un teatro de alto nivel, o sea, lo que se hacía, o al menos lo pretendía hacer, digamos, pero sí los métodos de trabajo estaban relacionados con llegar a algo así, ¿se entiende? Y sí fue, con esos aportes, yo fue la primera vez que me afilié a la Asociación Argentina de Actores, ahí estuvimos, estaba sindicalizado por primera vez en mi vida, y por lo tanto esa sería la manera donde empiezas, donde empiezas a ganar un dinero es la cuestión de profesionalización, de tomarlo como una profesión. Ahí hay un punto donde se cruzan dos cosas, porque para mí tampoco lo tomo como profesión, es decir, en el sentido de, hoy estoy en X obra, en una obra, otra obra, otra obra. Para mí cada una de ellas es un proyecto de vida, ¿se entiende? Y una obra en sí misma, entonces, y tiene un fin en sí mismo, no es un peldaño dentro de una carrera, o que, y lo único que la profesión aporta a eso, es bueno, sí ya tener que tener, entrenar, entrenar, para ser sencillo, entrenar la voz, entrenar la palabra, entrenar esto, entrenar otro, estar en el cuerpo disponible para, etcétera, toda una serie de condiciones para poder hacer que eso sea mejor. Pero a eso puede bien estar alguien que no esté con eso, ¿se entiende? Está en el proyecto alguna otra persona que no empezó, no empiece por ese lado también, ¿se entiende? Eso ya depende de cada uno. Eso. Es una cuestión, digamos, de objetivo, no es un objetivo, porque el objetivo de una profesión es ganar dinero, digamos. Claro. El objetivo, tú dirías artístico, profesional, ¿pensás en el mensaje? Sí, totalmente, ¿no? O sea, cada obra que decido, cuando, ojo, cuando hay un salario, digo sí. O sea, digo sí, o decía sí al menos hasta este mes pasado, pero digo sí porque tengo que vivir, tengo que pagar el alquiler, tengo que pagar, no tengo vivienda yo, no tengo ningún lugar de propiedad en el mundo, por lo tanto, en realidad, que sea misionero es una anécdota, porque si bien me siento de acá, pero yo no tengo ningún lugar donde morir, concretamente de acá, o de vivir. No lo tengo, más allá de la casa de mi mamá, o de mis hermanos. ¿Qué pasó? Conta un poco, contanos qué pasó hace un mes atrás, que bueno, que se dio este cambio. Ah, bueno, sí, hace un mes, no, ni siquiera un mes, el 2 de julio se entregaron en Buenos Aires los premios Trinidad Guevara. Yo estaba ternado con otros dos actores para ese premio, y en la categoría Mejor Actor Protagónico, y lo gané. Y eso implica una pensión de por vida, vitalicia, se llama. Vitalicia es una nada, es un sueldo básico, pero bueno, da para pagar el alquiler y comprar algo de comida en el mes, digamos. Por eso ya no tengo, no voy a tener preocupación en mi vida, ah, sí, sí caen, no sé si la economía se va al carajo, pero digamos que si todo funcionara bien, no tendría preocupaciones más. Entonces no aceptaría cosas que no quiero hacer, como una publicidad, no es que me llame la atención a hacer publicidad, que lo hacía porque... Por algo netamente ganar, o sea, lucro, digamos. Claro, claro. Y ahí sí, digamos, te da el tanto haber hecho teatro, o teatro o lo que sea de otras disciplinas, te da entrenamiento, o sea, una publicidad puedes actuar rápido, fácil, si te aligen además, pero por eso tienes que hacer mucho casting. Te has destacado dentro del teatro alternativo, ¿qué es lo que te seduce del teatro alternativo? ¿Qué fue lo que te cautivó? ¿Y qué crees que es el punto fuerte del teatro alternativo? ¿Cuál crees que es el punto fuerte? No lo llamaría alternativo, lo llamaría independiente en el sentido de que el teatro podés hacerlo, solo tenés que tener el deseo de hacerlo y ya lo vas a hacer, si querés hacerlo, en cualquiera de los roles, actor, actriz, director, de cualquier lado podés hacerlo, porque como es independiente, no está manejado por el dinero, vos podés hacer con lo que sea, o sea, solo como artista es tu inclinación y podés meterte y hacerlo, sería, se tiene una herramienta que si conoces el lenguaje del teatro, podés usarlo para, podés usarlo enseguida, porque teatro podés hacer con nada, con esto que estoy, básicamente el actor es su cuerpo, básicamente, y es su herramienta, por lo tanto puedo hacerlo donde quiera, como quiera, o sea, la independencia esa, es la que seduciría, no es que yo vaya a defenderlo tampoco como cosa, porque me parecería perfecto que todos los actores cobremos, una cosa de subsistencia, porque ya esta parte está probada la necesidad de que el arte es una necesidad de la población y no un capricho, un lujo, ¿se entiende? es para abrir cabezas, para que se vea el mundo de otra manera, y eso aún el teatro independiente lo, alternativo sería, bueno, este es alternativo al comercial, es alternativo a, no, 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 si una obra comercial también, también vale la, en realidad no tanto, pero si por ejemplo en el teatro oficial, hay una suerte de libertad creativa, igual al primer elemento, o sea, no se meten, si se meten en cuanto a qué director va a ser el que dirige, o sea, tiene un límite temático, pero no artístico, los directores esos tienen absoluta libertad, todos los actores tienen, en cualquiera los, y no se meten, inclusive en épocas de la dictadura, porque hay un punto de, bueno, no pueden derrotar a ese campo, si se tiende, hay un punto de suerte y libertad, eso, por ahí, si se acerca algo. ¿Cómo, cómo venís trabajando ahora en estos últimos tiempos? Sabemos que estás preparando una obra para El Dorado, que también estás trabajando en Buenos Aires como actor, como director, contanos un poco cuáles son tus proyectos a lo largo del año. Bueno, vamos acá primero a El Dorado, El Dorado es la segunda vez que dirijo a dos actrices del grupo Capotó, Tiaster, dos actrices a las que en nuestra última obra, que ellas me encomendaron que trabaje con ellos, se sumó un músico, un bajista, y además como asistente técnico, pero artísticamente se sumó como bajista, y ahora va a pasar a Luz también, porque tomó unos cursos de Luz. Y esta segunda obra se llama Rosa y Raquel hacen la curandera y el maestro, se estrena el 5 de octubre, sábado 5 de octubre en El Dorado, está el domingo 6 y el otro fin de semana otra vez. Son las programadas por ahora, yo estoy hasta ese periodo. Es un método raro porque trabajamos a la distancia. Es decir, va, nuestro primer ensayo fue en enero, yo vine, tuve tres días, después tuve un plan de trabajo hasta la próxima venida, vine esa segunda vez, otro plan de trabajo, fueron ellas a Buenos Aires, y ahora vamos al último, donde yo vengo 15 días antes del estreno, a pulir los detalles. A pulir esos detalles. Sí, pulir los detalles o cambiar de eje o no sé qué. ¿Es la primera vez que haces esta modalidad? No, 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 ya hice con otras obras acá en Posadas, en otra época, y con ellos ya hice la obra anterior. Y también, digamos, lo que facilita en esta época, es que, por ejemplo, ellos me mandan todo un ensayo, una hora filmada, por internet, y yo la miro y critico, critico, oriento, o lo que cabe a mi trabajo, digamos. Eso. En Buenos Aires estoy, eso es como director acá, como director en Buenos Aires estoy en otra obra independiente, con el grupo Morena Cantero Juniors, que es un grupo independiente totalmente, ¿qué significa ahí? Que ponemos dinero mensualmente para horas de ensayo, para pagar la sala, pero organizados así, o sea, riguroso, cada uno pone un dinero, un 300 por mes, con eso pagamos los alquileres y todas las cosas. Con ese grupo hacemos, una obra que se llama La pesadilla de Jack, la huelga general. Dos puntos, la huelga general. Está basada en un cuento de Jack London, un norteamericano, principio del siglo pasado, que se llama La huelga general, dos puntos, el sueño de Debs. Jack London era socialista en esa época, y Debs era un sindicalista que planteaba la huelga general, y termina, después en la investigación por hacer esa obra, vemos que Jack London terminó su vida como un burgués, con hecho y derecho, es decir, entonces por eso nosotros le dimos vuelta, dijimos, no, no, vamos a hacerle, porque ¿quién tenía miedo al final de la vida de la huelga? el propio burgués, porque lo que analiza, está muy bien el punto de vista, se despierta un burgués a la mañana, 1901, se despierta a la mañana y hay silencio. Las máquinas estaban paradas. Todo se paró, claro, ¿qué pasó? dice, ¿qué pasó? Bueno, bueno, lo dejó el chofer, está solo un mayordomo, que se quedó todavía con él, y va en cara, bueno, vamos a comprar comida, vamos a esto, vamos a lo otro, entonces va a solucionar, como una aventura, bueno, vamos a solucionarlo, y se van encontrando con los topes que le producen, en un momento, bueno, ya no hay comida, o van a ir a robar vacas, no saben cómo matar una vaca, se la roban a una nena, no saben cómo matarla, entonces la hacen, la destruyen, pobre vaca, etcétera, o sea, y terminan, hasta que se terminó la huelga, mientras tanto, leves datitos de la huelga, no se habla de la huelga en sí, sino de cómo la sufre el burgués, en este caso. Y nos fue muy bien, ya la estrenamos, a esa volvemos en noviembre, y después, bueno, como actor, eso es como director, como actor estoy, vuelvo ahora, bueno, ahora no, me voy a ocasiones, pero en septiembre, volvemos con función, última de agosto, y todo septiembre, vamos con, uno se llama Los días de la fragilidad, que es la obra en la que actúo, por la que gané el premio, independiente, que va los domingos al mediodía, porque yo trabajo, trabajé en principio de año, cuando estuvimos, y el año pasado, en otra obra, a las 18, entonces había que poner un horario que pudiéramos nosotros primero, y fue, toda la gente fue, fueron los críticos, fue todo, esa es una, una historia de amor, entre el mudo poeta, y la goleadora, el club atlético 11 unidos, en invierno, en Miramar, provincia de Buenos Aires, y esa es una, o la otra es Sagrado Bosque de Monstruos, en el Teatro Cervantes, que va en noviembre, diciembre de este año, y el año que viene, marzo, febrero, marzo, parte de abril, vuelve Tadéis, que es sobre, una novela de Largon Borghini, protagonizada por, Diego Capusotto, donde me toca hacer de, la exuberante, una, un, hombre al que transformaron, a la fuerza en mujer sería, y que ahora a su vez, está siendo de, de madama, o, o guardiana, capa de, policial, de las nuevas, porque se trata, Capusotto hace de un psiquiatra, y tiene un lugar teniente, y, y ambos inventaron un método para, para, amujerar, pibes violentos, pibes chorros, los, por, debido a la violencia, los, bueno, ese es, es un mundo que analiza de alguna manera, la, lo dictatorial, lo, eso, esa condena también, me gustaría preguntar también, para ir cerrando y agradeciéndote, ¿cómo notás, el escenario local, del teatro local, en Misiones, y, y, qué cosas por ahí, si tendrías que hacerle una crítica, o una observación, ¿cómo, cómo, cómo ves el, el plano acá, de, de Misiones? Desde el punto de vista artístico, veo, vi poco, o vi bastante, vi bastante hace dos años, en un encuentro de teatro, donde estuvieron las chicas del Dorado, en el Dorado, vi mucho, pero, y, acá vi poco, no digo, no vi toda la producción, no puedo dar, no puedo dar, sobre todo, pero vi buenas cosas, muy buenas cosas, desde el punto de vista artístico, creo que el gran problema, es que los artistas no están ganando dinero, ese es el único gran problema, porque, ese punto de calidad, que tienen los artistas, podrás ver algo, que está fuera del lugar, pero bueno, hay que ponerlo en lugar, para ponerlo en lugar, tenés que estar seis horas por día, como cualquier otro trabajo, o cuatro, ponerle lo que quieras, pero poder dedicarle, o tu franja de trabajo, o poder poner trabajo sobre eso, pero la mayoría de los actores, todos, creo que acá, no sé si alguno, hay que no, que esté viviendo la profesión, por lo tanto, debería haber, está el Instituto Nacional del Teatro, está, ahora salió el IPTI, salieron todas las, hay uno provincial, está la Dirección de Cultura, está la Secretaría de Cultura, o sea, ya hay organización por todos lados, no hay un artista asalariado, porque, debería haber una, o sea, ya está aprobado, se entiende, ya hay, o sea, hay un problema político, ahí de fondo, que, o sea, el problema no lo tienen los artistas, y entonces, bueno, sufren el mismo, lo mismo que se sufre en Buenos Aires, de Buenos Aires se produce como un, cuello de botella, Buenos Aires tiene una, mucha producción teatral, muchísima, y se produce, y sin embargo, y de alta calidad, producto de, que están las universidades de teatro, universidades privadas, dos estatales privadas de teatro, miles, todo eso, salen al mercado, ninguno tiene, vive de cosas, dan sus clases, entonces, hay escuelas privadas, tallercitos, surgen nuevos actores, miles hay, miles y miles y miles, entonces, también es un problema político, ¿qué pasa? y si las obras se mueren, en dos meses se mueren, si no tienen nosotros, a veces tenemos la suerte, de seguir, bueno, seguimos un año, dos, pero igualmente, son obras, las independientes, no es donde ganas dinero, para sobrevivir, ni siquiera, en esta que yo gané el premio, recuperé el año pasado, lo que habían puesto, para pagar los ensayos, y este año, cobré, tres mil pesos en total, en total, hicimos ya como, veinte funciones este año, ¿entiendes? o sea, digo, no, eso no podés vivir, ¿entiendes? porque todo se lo va en gastillo, ¿no es algo coyuntural esto? siempre fue así, no, esto siempre fue así, siempre fue así, y en la vida de los actores, también, los teatros oficiales, en Buenos Aires, hay dos, no, hay muchos más, digamos, hay uno que es el complejo teatral, que tiene seis salas, cinco salas, y, cinco teatros, no salas, y más, dentro de los teatros, hay varias salas, el Cervantes de Nacional tiene una, ahí, por ejemplo, no hay convenio, no hay, en uno hay seiscientos trabajadores, seiscientos ochenta, y en otro hay cuatrocientos trabajadores, en planta permanente, en esos teatros no hay un actor, en planta, todos los que trabajamos, todos, famosos o no famosos, como yo, de segunda línea, digamos, en cuanto a lo popular, ni uno, no hay uno, no hay un actor, en un teatro no hay un actor, en la edad media, no se podía enterrar a los actores en los cementerios, porque la iglesia lo prohibía, y hoy eso es más o menos lo mismo, o sea, el Estado, no da solución al problema, no lo da, y cuando surgen, cosas solucionables, como por ejemplo, en el Instituto Nacional del Teatro, en Capital hay otro que se llama Proteatro, que es solo de Capital, o sea, que hay dineros, no van al bolsillo, de los acroartistas, cuando las leyes dicen, que se crean para eso, van para, ay no, te voy a enseñar cursito de esto, cursito de lo otro, no, no necesitamos ya, no queremos más cursos, queremos un salario, y te estudio yo solo, sí sé estudiar, sabemos, y el teatro sale como, por estudiar, como digamos, surge grupalmente, y siempre hay quien sabe, cercano, quien ya sabe más que uno, y eso, bueno, es una respuesta política, que va a tener, no sé si la va a poder dar la burguesía, a Argentina, ni menos una misionera.